Pica Pica Tómbola ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Otra mountain bike! ¡Ey! ¡Pareja! ¿Queréis jugar a la tómbola? ¡Venga Emi! ¡Vamos a jugar! ¡Podéis ganar! ¡Bien! Pero también podéis perder. ¿Entonces no? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Podéis ganar! ¡Podéis ganar! ¡Venga Emi! ¡El que no arriesga nos gana! ¡Tómbola! 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 La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Encuentran un amor Encuentran un amor ¡Tómbola! ¡Tómbola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, 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 tómbola De luz y de color De luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tón Tómbola y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tón Me lleva con tu amor Me lleva con tu amor Tómbola En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola Tón, 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 bola La vida es una tómbola Tón, 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 bola De luz y de color De luz y de color Y el ritmo de la tómbola Tón, 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 bola Y el ritmo de la tómbola Tón, 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 bola Me lleva con tu amor Tón, tón, bola, tón, bola Tón, tón, bola, tón, bola Tón, tón, bola, tón, bola Tón, tón, bola Tón, tón, bola Gracias por ver el video.